El reportero digital de Canal Capital, visibilizando las localidades de Bogotá. Mi nombre es Cristian Sánchez, he trabajado con procesos sociales en la localidad de Kennedy, he trabajado con medios de comunicación alternativos. Yo sueño con que el reportero digital sea la persona que transforme esas realidades, que le dé voz y voto a las personas de a pie. Buena la atención, es rápida. Ser reportero digital es ese espacio que nosotros estábamos esperando hace mucho tiempo para dar a conocer y dar una respuesta a las reflexiones que tiene el mismo sistema con nosotros. Quiero contarles también que voy a estar por todo Bogotá, por todas las localidades, acompañándolos para dar a conocer sus historias, así sea a pie, en bicicleta, en buceta o en Transmilenio, porque todos tenemos algo que contar. Canal Capital, Televisión Más Humana. Canal Capital, Televisión Más Humana.